qué tal amigos aquí les traigo una instrucción en esta ocasión del corrido el rubio de máximo grado está en el acordeón de fa en el tono de mi amor obviamente no está nada similar a como la toca marito aguilar porque es una melodía muy pasadísima de lanza como la toca en el estudio como la grabó y pues yo más o menos las traigo a mi estilo por así decirlo y aún así se me dificulta mucho mucho tocarla así como la toco yo a veces me sale a veces no pero aquí se las traigo creo que nadie ha sacado este instruccional y pues me animé y espero les guste la melodía comienza aquí la melodía ¡Gracias! Una última vez Entonces es Y luego sigue ¡Gracias! ¡Gracias! Una última vez Las dos partes que llevamos Quedan así Luego sigue Eso sí ¡Gracias! Otra vez Una última vez Todo lo que llevamos Quedaría así Luego viene el adorno Para mi ver Esta es la parte más difícil De la manera en que yo la saqué El adorno Va más o menos así Es pura escala Nota sencilla ¡Gracias! ¡Gracias! Lo explicaré una última vez Y luego le agrego Y luego hago esto Bueno, y empiezo a cantar Banda Le daré una última vuelta al intro Completo Rápidamente a la vez Como siempre lo hago Así ¡Gracias! Ahora sí, una última vez Bueno amigos, ahí quedamos con el instruccional del corrido El Rubio de Christian Félix y su máximo grado Espero les haya gustado Como ya les dije No es nada similar a como la toca Marito Aguilar Pues es un maestro Y una inminencia para tocar el acordeón Y pues a nosotros los que no sabemos mucho Es muy difícil sacarla como él la toca Pero Está bien para tocarla así en una fiesta En tu grupo Yo pienso que está muy bien Pues ahí quedamos viejones Pues ahí quedamos viejones Gracias por ver el instruccional del corrido El Rubio de Christian Félix y suerte